En un acto de esperanza y apoyo comunitario, la Policía de Barranca Bermeja, junto a diversas entidades, llevó a cabo la entrega de 280 mercados a familias vulnerables de diversas zonas del distrito. Este gesto de solidaridad surge como respuesta al llamado de la comunidad que ha enfrentado múltiples adversidades. Para la Policía Nacional es muy importante seguir articulando con el propósito de llegar a nuestras comunidades, escucharlas, orientarlas, atender esos requerimientos que en materia de convivencia y seguridad ciudadana tienen en sus zonas. Logramos reunirnos con nuestros líderes y lideresas, especialmente presidentes de Junta de Acción Comunal de las diferentes veredas, especialmente en el sector de Terrazas del Puerto, en el barrio Arenal de la Comuna 1, en el sector de Rancho Jotacinco, en la vereda San Luis, en el sector de la Ciénaga San Silvestre, con todo el sector de pescadores artesanales. Gracias a esta actividad articulada, logramos entregar 280 mercados. Eso equivale a 280 familias con las cuales pudimos dialogar, las pudimos escuchar. Como institución buscamos generar estos espacios de acercamiento, estos escenarios de escucha, para ir consolidando ese trinomio de la seguridad. Durante la actividad, la presidente de FDPSAN, Yuli Velázquez, expresó su agradecimiento por la iniciativa, resaltando cómo estas ayudas son cruciales para mejorar la calidad de vida de las familias afectadas. Darle hoy gracias a nuestra Policía Nacional por este apoyo tan importante a los comerciantes que se unen, a todos sus amigos empresarios, por estas bolsitas que vienen para estos compañeros pescadores. Realmente se reciben con mucho cariño. De esta manera, estas iniciativas refuerzan el lazo entre la comunidad y las autoridades, mostrando que a pesar de las dificultades, la esperanza y la solidaridad pueden prevalecer.